Con una comparsa el jueves en la noche se inauguró de forma oficial el Festival Cigua. Los artistas se reunieron para invitar a los cibateños a disfrutar de la programación cultural de Expo Cibate. Realzando los eventos de Expo Cibate se llevó a cabo la inauguración del Festival Cultural Cigua el jueves en la noche. Los artistas también quisieron hacer alarde al mundial, por eso con camisetas de Colombia y al ritmo de samba hicieron una comparsa por las principales calles del municipio. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez y los funcionarios de la administración acompañaron este recorrido. Todo con el fin de darle la bienvenida a los actos culturales que se desarrollan en el marco de Expo Cibate e invitar a los cibateños para que disfruten de toda la programación. Después de hacer el recorrido hubo una muestra de música vallenata en el parque principal para todos los asistentes. Contacto TV al servicio de la comunidad. El viernes en la tarde inició la programación del Festival Cultural Cigua. Por la tarima del parque principal desfilaron varias escuelas de formación artística del Centro Cultural La Quinta. Para que puedas entender que el mal no era de tener malas los cangazos de sol y pero sé que es de raro por vivir en el quieto. No miento, si todo a lo agresivo es cierto. Inicialmente las presentaciones fueron dedicadas a los amantes del rock. No miento, si todo a lo agresivo es cierto. Sí, pues lo más importante es que los muchachos sienten esas necesidades de pertenecer a algo que pertenezca a sus gustos, mejor dicho. Entonces estos espacios son muy importantes precisamente por eso, porque ellos se mantienen ocupados y explotan sus habilidades. Más adelante el turno fue para el rap. Crazy City, una agrupación 100% cibateña, deleitó a los amantes de este género. Que no se habla por hablar, se escribe para narrar y para desahogarse de lo que te pueda pasar. Implicación certera, espera, áspera, cantada, sin pagar una tonada. Y ver que de ella estás enamorado, completamente hipnotizado. Realmente entragado, entregado, un beso bien dedicado. Repito a la crítica popular, que la profesión no pida. Que pide ser mal. Después los asistentes se deleitaron con los bailarines de Breakdance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como el Festival Cigua es un espacio para todos los gustos, el turno más adelante fue para Juventud Carranguera. Sí, una cosa muy importante es que a raíz de los mismos productos estamos generando en la Casa de la Cultura. Casi que no requerimos contratar muchos grupos de fuera. Entonces los que vienen son algunos exámenes que no tenemos dentro de la Casa de la Cultura. Y eso ha hecho que los chicos se preparen, ellos se preparan su primer semestre justamente para el Festival Cigua. Y el segundo semestre casi que para los cumpleaños de Cibate y todas las salidas y representaciones que tienen que hacer a nivel departamental y nacional. Durante Expo Cibate, los cibateños han podido disfrutar de innumerables presentaciones artísticas y culturales. No solo en la tarima del parque principal, sino también en la de la muestra industrial. Actividades que reúnen a las familias cibateñas en torno a la cultura. La tarima de la muestra industrial se está convirtiendo en un sitio muy importante para la cultura. Porque es un sitio muy familiar donde acude el papá, el abuelo, el niño, el padre. Entonces es un espacio bien interesante que este año lo fortalecimos más. Y que queremos que todos los televidentes que nos están observando que la visiten y que se den cuenta de lo importante que hay. Hay de todos los géneros para todos los gustos y creo que van a tener muy buenas sorpresas. ¡Suscríbete al canal!